José Antonio Hinojo, y creo que lo tenemos ya disponible. Ahí está el piloto almeriense. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, gracias por dejarnos entrar en tu casa. No sé si sigues todavía descansando de todo el barullo este del Dakar y toda la tensión y toda la emoción que debe de suponer esta prueba. Bueno, todavía, después de terminar el Dakar, hay mínimo una semana o diez días donde estás recuperando y, bueno, es inevitable, son muchos días de cansancio, muchos días de estrés y, bueno, hay que estar recuperando. Hoy mismo tenía una cita con el fisio para tratarme un poquito el cuello, la espalda, porque, bueno, la verdad es que es mucho esfuerzo, no es una etapa muy larga y realmente el cuerpo lo acusa. Etapas largas y duras, sobre todo imagino que toda la zona de dunas debe de ser brutal estar al volante del coche. Sí, la verdad es que, bueno, son etapas, algunas, hasta de 500 kilómetros y es que realmente vamos campo a través. Bueno, son saltos constantes, constantes compresiones, maivenes y, bueno, llevamos muy bien cogidos allí al vehículo, pero realmente todas esas tensiones y esas sobrecargas pasan al cuerpo. Estamos viendo imágenes tuyas en el rally del año 2019. Nos podemos hacer una idea, y eso que el terreno tampoco parece que sea muy malo, de cómo bota ese vehículo y lo que tiene que ser ir dentro. Y lo que tú ya me comentabas, José Antonio, que hay que ir pilotando el vehículo, siguiendo las indicaciones, pero además pendientes de que no haya una maldita piedra en el camino que nos haga pinchar, porque eso podría suponer un desastre. Bueno, hay que... Tienes que ir, no puedes perder, no puedes quitar la concentración en el momento del camino. Incluso el instrumental del coche, yo por lo menos, es el copiloto el que tiene que vigilar los datos de motor, de temperatura y demás, porque en el momento que levantas la vista, bueno, aquí concretamente estas imágenes que estamos viendo, pues es una zona de arena, no es muy complicada, pero en las zonas de piedra, bueno, hay piedras constantemente, tienes que ir esquivando, intentando, pues eso, no pillar una piedra que te pueda pinchar una rueda, o si es lo bastante grande que te la puedes arrancar. ¿Cómo se prepara un piloto en Almería para esta prueba? Que no es la primera vez, por cierto, hay que decirlo, que la disputas. Bueno, la preparación, yo particularmente aquí la hago, es básicamente bicicleta, cojo la bicicleta, lo que sí, la preparación física, la preparación física mía, bicicleta y subida aquí a la Sierra de los Filabres, a la carretera de las Menas, tenemos aquí una zona extraordinaria para entrenar, y esa es la preparación física que hago. Y luego, si tenemos oportunidad, este año no lo hemos tenido por tema del COVID, pues es interesante bajar a hacer alguna prueba, alguna carrera, o incluso algún viaje, dos, tres, cuatro días a la zona de las Dunas de Merzuga, en Marruecos, que es la zona más próxima que tenemos, y bueno, pues es la zona donde podemos entrenar algo de dunas, que a priori es la zona donde menos experiencia tenemos. Y una vez en la prueba, una vez en la carrera, ¿cómo es el día a día? Ya no solamente en las horas que te pegas al volante, sino ¿cómo es el día a día? ¿Cómo es los ratos de descaso, si es que los hay? Bueno, llegar a tomar la salida a la cara ya es un reto enorme, porque hay que preparar un montón de cosas, la logística es tremenda, pero una vez que estás allí, estás deseando que comience todo. Este año, además el virus lo ha hecho todavía más deseable, porque efectivamente hemos estado dos días de cuarentena en el hotel, después de llegar, en fin, estamos ya un poquito desesperados porque comenzase todo. En el momento que empieza la prueba, ya el lagar, es como si estuviese, bueno, no ha estado, por suerte nunca está en la guerra, pero me imagino que será algo parecido. Esto es, duerme cuando puedas, come cuando puedas, y bueno, no sé, el reloj, ya la hora es, no sabes qué hora es, qué día es, ya está totalmente concentrada en la prueba, y solamente ves horas de salida, tiempos, y nada más. Esto es lo único que ves. Te concentras en la carrera, y te abstrae un poquito de todo el mundo exterior. No me extraña. Y luego, tú decías que es un éxito ya tomar la salida, no te cuento ya llegar a la meta, ¿no? Porque cuántas personas, cuántos corredores, cuántos pilotos en la salida, cuántos al final cruzan la meta. Bueno, en el Dakar, evidentemente, es la, como todo el mundo sabe, la prueba automovilística más dura del mundo. Tienes que, tienes que medir, tienes que dosificar muy bien lo que es la mecánica, tienes que respetarla, porque es la que te tiene que llevar, tiene que llevar a meta, y, bueno, tienes que ir rápido, pero tienes, nunca jamás puedes dejar de pensar en que, en que un accidente te puede dejar fuera, y ahí se termina todo. Con dos y más de segundo, y... Estábamos comentando un poco lo, lo, lo importante que ya es cruzar la, cruzar la meta antes del corte que hemos, que hemos tenido. Es fácil montar toda la parafernalia de la expedición, imagino que esto es muy costoso, no es fácil poner en marcha el vehículo, no es fácil embarcar el vehículo en Almería y que cruce la, la línea de meta en Dakar, ¿no? Bueno, la verdad es que, la verdad, tiene, tiene mucho problema toda la logística para poder participar en el Dakar, tiene mucho problema, es muy costosa, como tú bien has dicho, y bueno, yo soy un aficionado a los Rally Rai, bueno, tengo, tengo vehículos de competición hace tiempo, también tengo un vehículo de asistencia para el mismo y bueno, esto me lo facilita en gran manera, ¿no? Pero, bueno, siempre llegar allí pues es, pues es un problema enorme, ya te digo, las inscripciones de piloto, copiloto, de mecánicos, transporte en ferry, hay que subir los vehículos a Marsella un mes antes, luego hay que volver después del Dakar, hay que subir a Marsella otra vez a recogerlo, en fin, la verdad es que es mucho dinero y mucho tiempo el que se lleva la preparación para poder estar en la salida de una prueba como el Dakar. Afortunadamente, no estás solo en esto, hay empresas que hacen posible esta aventura, esta hazaña tuya, ¿no? Sí, efectivamente, tengo la suerte de tener patrocinadores como es el Grupo Gerial, como es el Ayuntamiento de Serón y el apoyo también como ha sido este año de la Voz de Almería que nos ha estado apoyando y nos ha estado dando cobertura y por supuesto la empresa Voladura y Nojo que son nuestros patrocinadores y es quien nos ayuda a afrontar el coste tan grande económico que tiene la participación en esta prueba. Ya ibas tú llevando el nombre de Almería en esta prueba tan importante para el mundo del motor. Te lo voy a preguntar porque tengo que hacerlo pero imagino que ya pensando en la próxima edición. Bueno, efectivamente, estamos recuperándonos un poquito de este año y ya estamos la cabeza a veces se nos va de bueno, para el año que viene y bueno, de momento el sentido común te dice bueno, espérate, tranquilidad, vamos a recuperarnos, vamos a ver qué pasa, vamos a dejar un poquito de tiempo pero sin duda esto es una edición el participar en los rally ride a mí me apasiona igual que a todo el equipo que hemos estado y sin duda tenemos que estar pensando ya a ver qué pasa el año que viene a ver si vamos a contar con nuevos patrocinadores con nuevos apoyos si vamos a cambiar de vehículo si vamos a llevar el mismo y todo esto aunque no quieres pero te sigue rondando la cabeza. Bueno, de momento vamos a quedarnos con las imágenes que imagino que ahora mismo pueblan tu cabeza de esta edición de Dakar ojalá la del año que viene sea una edición más tranquila me refiero en cuanto a medidas sanitarias se refiere será buena señal para todos y en cualquier caso seguiremos la pista desde aquí desde este programa también para desearte toda la suerte del mundo y para animarte aunque sea desde aquí desde el plató para ayudarte a cruzar la línea de meta. José Antonio Enojo muchísimas gracias. Gracias a vosotros y el año que viene si tenemos la oportunidad de volver a estar pues gracias si nos seguís y compartís con nosotros esta pasión muchas gracias. Lo haremos un abrazo grande gracias José Antonio Enojo nuestro piloto almeriense seronés en el Dakar Gracias a vosotros